Yo vine a buscar lo mío, yo vine a buscar lo mío, que es eso del bien común, con eso no come mi familia, que es eso del bien común, eso no compra la limpeta, ni me para la cerveza, a mí no me importa ideología, ni cuál es filosofía de la vida. Yo vine a buscar lo mío, yo vine a buscar lo mío, deja esa vaina así, me dije vivir o morir, yo no quiero mamacú, solo quiero bebé brú. Ya estoy harto del sabor, y del trago del mediodía, deja de tu fantasía, yo quiero aire y corbata, y un maletín de cuero, que me lo llenen de dinero. Yo vine a buscar lo mío, yo vine a buscar lo mío, deja esa vaina así, que tú no sabes lo que es eso. Yo sigue cagando en brince, y tú no sabes lo que es eso, yo vi dormir mai baby y tú no sabes lo que es eso. Mientras yo limpiaba las botas,anda torcería por la calle. Adivina dónde estabas tú, tu familia en el club Yo sí quiero a mi país, pero prefiero sobrevivir Adivina a buscar lo mío, adivina a buscar lo mío Y si me quemo me dan palo, y si me quemo me dan palo Ahora no vengo con relajo, ahora me toca subir Y ahora me toca a mí Subí a buscar lo mío, subí a buscar lo mío Subí a buscar lo mío, subí a buscar lo mío ¡Gracias!